Hola compañeros, esto es AcuarioBCN En el vídeo de hoy vamos a comentar una noticia que ha salido en la vanguardia Hoy es día 7 de febrero Y bueno, como veis, condenados a una pena de cárcel por comerse un pet dorado vivo Y emitirlo en Facebook Daniel Chalice y la amiga que grabó el vídeo son responsables de haber causado un sufrimiento innecesario al animal por diversión Aquí tenemos al espécimen El maltrato de animales es algo que la justicia empieza a tomarse muy en serio y en Devon, Inglaterra Obviamente aquí eso no pasaría Han impuesto a los jóvenes un castigo ejemplar Daniel Chalice y su amiga Cheryl Stevens han sido condenados a 18 meses de cárcel Por comerse a un pez dorado vivo con motivo de un reto viral Daniel de 24 años fue que se tiró con la mascota como parte del Neknominate Mientras su amiga firmaba un juego que consiste en grabarse en vídeo bebiendo una cerveza mientras se realiza alguna acción extrema Vamos, haciendo el imbécil que es lo que suele hacer la gente En esta mamonada de challenge o de retos o como lo quieran llamar Como nuestro amigo el tonto de internet Del que ya comentamos su vídeo Después se juega en Facebook o cualquier otra red social Por ejemplo, esta maravillosa plataforma Y se nomina a cualquier amigo para que intente superar la hazaña O sea, nominas a un amigo para que haga una empecilidad más grande que la tuya Yo, sinceramente, este tío En vez de haberse comido el pez Podría haber hecho un balconing Y haberse dejado los sesos contra el suelo Por ejemplo Pero bueno Daniel Chalice No pensé que comerse un pez podía causar tantos problemas No, ni tú, ni muchos Y una cosa que yo particularmente me alegro Además de la pena de cárcel El juez encargado del caso Les obliga a realizar 200 horas de trabajo no remunerado Les inhabilita a tener peces como mascota durante 5 años Yo sería de por vida Y tendrán que pagar una multa de unos 1300 euros Madre mía Cómo me está poniendo este reportaje Mira que me gusta, eh Los jóvenes no esperaban tanto revuelo Cuando vieron divertido publicar este vídeo en Facebook Fue una estupidez No pensé que comerse un pez podía causar tantos problemas Claro, porque tú te puedes comer un lenguado Te puedes comer un salmón Te puedes comer una dorada Pero comerte un pez dorado Es como si otra gente se come un perro Porque es un pez que es una mascota Vamos a ver el vídeo del imbécil este Voy a dar un poco de audio a esto Bueno, yo lo único que deseo después de ver este vídeo Es que el pez tenga algún parásito Se le pegue a este tío La que está grabando riéndose sea su novia Le pegue un beso en la boca Y también se le pegue el parásito ¿Ves? ¿Ves qué que hacía? Bueno En el vídeo 20 y 10 segundos Aquí explica lo que se ve en el vídeo No pasa nada porque ya lo acabamos de ver Y lo que pasaba era que Daniel estaba nervioso Y eso hacía temblar al animal Que el pez ya estaba muerto Sí, claro, claro Ahora ya cualquier excusa vale Perdón, lo voy a leer La autora de la grabación destacó en el juicio Que el pez ya estaba muerto Lo que pasaba era que Daniel estaba nervioso Y eso hacía temblar al animal El juez desestimó estas explicaciones Ante las residencias del vídeo Claro, tomaron por tonto al juez Y el juez no era imbécil Charlie se aseguró en el juicio Que esa fue la primera y única vez En la que se comió un pez dorado Con una ya bastante chico Alegó que estaba afectado Por haber bebido unas 5 cervezas Y que lo hizo como un desafío entre amigos Sinceramente Yo me he bebido 5 cervezas Ey, ¿qué pasa aquí? Oye, ¿eh? ¿Qué mala leche tienes? Y 8 Y 10 Y nunca me ha dado por comerme un pez O sea que este tío era imbécil Antes de las cervezas, ¿eh? Vale El vídeo original ya fue borrado De su cuenta de Facebook Y entre otros perfiles Se encargaron de guardar las imágenes Para denunciar el hecho Menos mal Aquí acaba Pero ahora vamos también A lo que es interesante Que es ver los comentarios Del resto De simpáticos lectores De la vanguardia No me gusta que te atembar A los animales Pero esto de la sentencia Lo encuentro absurdo Por esta misma razón A los que comemos ostias Y almejas vivas Nos debería pasar lo mismo Y cuando te comes una anécora Que te la sacan vivas Y la meten en el lago Herviendo Que no es lo mismo Esos animales son para consumo Y un pez dorado Es una mascota Señor Eduard Barna Lo bueno de las redes sociales Es que permiten que aflueren Todos talados Anormales que viven Entre nosotros Bien por ti Todo diagonal Bien por ti Ataraxia El maltrato de animales Es algo que la justicia Empieza a tomarse muy en serio Mejor puntualizar Por respeto a la verdad El maltrato de animales Es algo que la justicia Empieza a tomarse muy en serio En ciertos países civilizados Todos sabemos Que no es algo extendido Ni en Europa No por supuesto Y si ya es en Asia Flipas Claro que en Asia Ya es un desastre Es un descalabro Creo que en este caso Incluso se pasan un poco Y que lo diga yo Tiene tela Supongo que es el mismo de antes ¿No? El ataraxia este sí Con la de los maltratos graves Que hay en el mundo Cierto Parece un chiste Sea como fuere No al maltrato Ni a humanos Ni a animales Que venimos a ser lo mismo Perfecto Muy bien puntualizado eso Me pedí que hoy estoy dormido La cosa es que uno No puede merendarse Un pececito de colores Pero si un pedazo de mero Fresco Fresco Mire señor Aún se mueve Llevar las buenas intenciones A la parodia No tengo claro Que favorezca la causa Un despropósito No Porque por ejemplo Para mí Este imbécil Se coma un pez dorado Es como si tú Te comieras un perro Maguma O sea que no Y luego ya viene Claro Un atajo de Retaila De ignorantes imbéciles A la cárcel Todo el que cocine Bocavante Ni puta idea Igualito que aquí en España Que es diferente Aquí juegan a los galgos Los tiran a los pozos Los queman Y nadie va a la cárcel Muy de acuerdo Con Yanice Supongo que es una chica Muy de acuerdo Vale que eso de los galgos Me parece a mí Ya que está un poco erradicado Eso fue En los años 90 Lo que pasa es que aquí Tendemos a A alargar mucho las cosas Pero ya no salen noticias De galgos Ahorcados Ni nada por el estilo A los que quieren juiciar Son a los jueces Que viven como reyes Con la plata del pueblo Otro imbécil Venga no pasa nada La próxima diversión Fue ir a un humano vivo En una parrilla Al que probablemente Se le han cortado Las cuerdas vocales Que como no habla Es que no tiene No tiene conciencia No sufre Bien patuco Eres de los nuestros Yo digo que el tío Que se come el pez Es un capullo Si señor Y te quedas corto Pero la justicia No está para moralizar Y castigar a la gente Por ser un capullo Sino por sancionar delitos Y evitar por ejemplo Sufrimiento animal Este pez Ha sufrido Menos que por ejemplo Cualquier pez pescado Con un anzuelo Bueno Son puntos de vista Este pez es una mascota Y los peces de consumo Son peces de consumo Hay que saber diferenciar eso Es un tema escabroso Pero bueno Ahí Ahí habría mucho que discutir Con todo y con eso Los jueces Pueden juzgar esto Igual que juzgan Cuando un famosillo Insulta a otro famosillo Por la tele Y se abre una causa Y un juez Y los alguaciles Que toquen ese día En el juzgado Y el fiscal Y el abogado Y los procuradores Y va 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 Porque uno Llame por la tele Gilipollas a otro También lo veo Una pérdida de tiempo Y dinero Pero Se hace Bueno Y hay más Lo que pasa es que Hay de todo Hay gente que Alucina por la sentencia Hay gente que se indigna Como es normal Hay gente que está a favor De la sentencia Pero bueno Solo quería comentar Este tema El tema de que Por fin Alguien ha pegado Un puñetazo encima De la mesa Y ha equiparado A nuestras queridas mascotas Los peces Con otro tipo de mascotas Como son perros O gatos Pues nada amigos Hasta aquí el vídeo de hoy Un vídeo diferente Un vídeo 100% improvisado No iba a hacer Iba a hacer vídeo Pero iba a hacer otro Pero he visto esto Digo Haz este vídeo Hasta aquí el vídeo de hoy Un beso a todos Os quiero Y hasta el siguiente vídeo Amigos Cortando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!